¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas. Hoy tenemos a las muñecas Nancy. Miren qué hermosas. Esta se llama un día haciendo skate y está Nancy y su perrito Kuki. Nelita vamos a sacarlas. Mira qué hermosa está Nelita. Miren amiguitos aquí tiene su patineta. Aquí pone sus piecitos para que no se caiga. Y aquí tenemos un yeso por si se cae. Le ponemos un yeso en su pie. El casco que es súper importante cuando vamos en patineta. ¿Verdad Nelita? Mira qué hermoso casco. Y nuestra hermosa muñeca. ¡Wow! Miren está hermosísima. ¡Wow! Y también tenemos esta Mireya para decorar el casco. Le podemos poner corazoncitos. Bueno Nelita vamos a abrir la tuya. A ver. A ver Nelita. Vamos a ver qué tiene aquí. Miren esta está hermosa. Miren amiguitos este es su perrito Kuki. ¡Qué hermoso Kuki! Él interactúa amiguitos. ¡Está hermoso! Y aquí tenemos su casita de cartón. Su comidita. Mira huesitos. Y también tenemos comidita. Y aquí lo mantiene Nancy. Pero hoy es un día de divertirse. Y vinimos al parque amiguitos. Porque es que Nancy puede jugar en diferentes partes. Puede andar en patineta. Puede ir al parque a jugar con su perrito. Y puede hacer muchas otras cosas. A ver. Así vamos a ponerle su casco. Miren así. ¿Qué es esto? Eso es un yeso Nelita. ¿Para qué? Por si Nancy se cae. Ya se cayó. Ya se cayó. Y se aporrió su mano. Así miren. Así vamos a ponerle el casco. Y... Perfecto. Miren ahí ya quedó como toda una profesional. Miren amiguitos. Su patirete. También tiene esto para que no se aporree sus rodillas ni sus codos. Miren que hermoso casco. Ok Nelita. Yo creo que es hora de ponerla en la patineta. Vamos a ver. Así. Y vamos a poner este piecito por acá. Miren así. Así. Y este resorte va así encima de su zapatito. Ok. ¿Están listos? Vamos a ver. ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué divertido es patinar! T111 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 T121 T162 T111 T7131 T111 Porque saben que me puedo caer. Miren, así. ¡Nasi, qué divertido es venir al parque! Miren, yo puedo hacer vueltas con mi patineta. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Se me cayó! ¡Nasi! ¡Se te olvidaron tus perritos! ¡Vamos a llevar a Cookie a explorar el parque! ¡Sí, sí! ¡Yo los acompaño! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Nasi! ¡Por aquí me contaron que hay un deslizadero! ¡Vamos a buscarlo! ¡Ya casi llegamos al deslizadero! ¡Nasi, yo me voy a meter por las rocas, así! ¡Amiguitos! ¡Es que yo aprendí a patinar muy pequeña! Queremos darle gracias a Juguetes Famosa por mandarnos estas muñecas para hacer un review. Nancy y su perrito Cookie y Nancy Undian Skate. Estas muñecas las pueden encontrar en todas las tiendas comerciales de México. ¡Oh! ¡Cookie está descansando! ¡Nelita! ¡Se murió Cookie! ¡Cookie está muy lindo! ¡Ok, Nancy! ¡Está lista! ¡Vamos a tirarnos! ¡Nancy! ¿Tú crees que te puedas tirar con tu patineta? ¡Vamos a ver! ¡No te vayas a quebrar el pie! ¡Ok! ¡Listos, amiguitos! ¡Ahí vamos! ¡Uno! ¡Los! ¡Y! ¡Tres! ¡Muy bien, Nancy! ¡Lo hiciste súper bien! ¡Muy bien! ¡Nelita! ¡Tienes que tirarnos a Cookie! ¡Sácalo de la casita! ¡Wee! ¡Saca mí! ¡Ok, Nelita! ¡Listos! ¡Wooey! ¡Wooey! ¡Vamos, Nelita! ¡Nancy te está esperando! ¡Y Cookie también! ¡Wooey! ¡Muy bien! ¡A ver, Nelita! ¿Qué tal si le damos comidita al cachorro? ¡Porque tiene hambre! ¡No, yo no! ¡Es mi cachorro! ¡Tienes que darle comidita! ¿Pero dónde está el bocito? ¡Oh, Nelita! ¡Pero mira a Cookie! ¡Cómo ladra! ¡Qué lindo! ¡Mira! ¡Vamos a ponerle ahí su comidita! ¡Ya puedes comer! ¡Tu perrito está hermoso, Nancy! ¡Me encanta venir al parque con ustedes! ¡Mmm! ¡Qué rico! Bueno, Nelita, ¿qué tal si vamos a la lagartija? ¡Sí! ¡Para que ellas salten! ¡Vamos! ¡Listos! ¿Listos? A ver, Nelita, pon aquí el cachorro y lo llevamos en su casita ¡No! ¡Que los amiguitos lo lleven! ¡Oh! ¡Que los lleven los amiguitos! ¡Ok, amiguitos! ¡Cojan el cachorro! ¡Vámonos! ¡A ver, Nelita, ¿lista? ¡Mira, yo creo que esto le va a encantar a Nelita! ¡Miren, amiguitos! ¡Aquí tenemos números! Amiguitos, ¿pueden repetir los números conmigo? ¡Este es el uno! ¡Uno! Ahora vamos a saltar hacia el dos ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Dos! ¿Y a dónde está el tres, Nancy? ¡Muéstrame el tres! ¡Ahí está! Yo me voy a poner mi patineta A mí me encanta andar en patineta ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Este es el número tres! Ahora vamos al cuatro ¡Wow! ¡Este es el cuatro! ¿Cuántos números? Y ahora el cinco ¡Ayúdenme a buscar el cinco! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Yay! ¡Muy bien, Nancy! ¡Tú sí te sabes tus números! Ok, Nancy, ahora Vamos acá al seis ¡Amiguitos, se ha caído Nancy! ¡Nelita! ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que se rompió el pie? ¡Oh, oh, amiguitos! Vamos a tenerle que poner un yeso a Nancy ¡No! ¡Yo no necesito un yeso! ¡Vamos a seguir jugando! Ok ¡Nelita! ¡Cóge a Nancy! ¡Mira, Nelita! ¡Qué piedras! ¡Miren, amiguitos! Podemos saltar de una piedra a la otra ¡Una, dos y tres! ¡Uh! 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 ¡Shum! ¡Wow! ¡Shup! Aquí no puedo patinar, amiguitos Porque aquí sí me caigo ¡Shum! Así que vámonos por acá Salgamos y nos metemos a la arena ¡Bienvenido! ¡Nelita! ¡Vamos hacia la arena! ¡Wee! ¡Tú polo volante! ¡Wow! ¡Beleco! ¡Mira, Nelita! ¡Ahí también puedo patinar! ¡Mam! ¡Con mi patineta! ¡Mira! ¿Lista? ¡Así! ¡Mmm! ¡Instrumental! ¡Ich-mum! ¡Buenos! ¡You te lo amo! ¡Me he 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 he! ¡Ahí he 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 he! ¡Wow! ¡Nancy, tú eres cada una experta para andar en patineta! Amiguitos, miren, aquí tenemos un pozo. ¡Wow! A ver, Nancy, ¿me vas a ayudar a sacar arena de esto? Miren. ¡Wow! ¡Miren esa arena! ¡Wow! ¡Yo no me quiero pasar! ¡Wow! Bueno, amiguitos, esperamos les haya gustado mucho jugar con estas hermosas muñecas. Nancy en skates y Nancy con su perrito Cookie. ¡Suscríbanse a nuestro canal, denos un like y compartan el video! ¡Bye, amiguitos! ¡High five! ¡Like! ¡Suscríbanse a nuestro canal! 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 ¡Sus